Me gusta tu cuerpo sudado y te mueve sin pudor y se va a penetrarte adentro Je t'aime tout le jour Je t'aime tout le jour Sensuelle c'est mon désir C'est la vie que je préfère Mandeur est mon âme noire Pense Fais 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 Je t'aime tous les jours Tu es mon seul amour Je vois ton corps sinueux Parmi ton petit monde Al oirte hablar amor en mi Tu me has olvidado Todas las mujeres que conocí Dos, dos mi amour Dos Ves entre mis brazos Ves tu es mon vieux Lo amour ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!